Conscientes de que los casos de la variante Delta van en aumento, el alcalde del Distrito del Porvenir, Víctor Rebaza, hizo un llamado a la población, pues desde este miércoles 8 de septiembre se retoma el proceso de vacunación en varios distritos de la ciudad. La autoridad agregó que se iniciará con el grupo etario de 38 años y cada día se irá bajando el rango de edad. Hemos asignado 120.000 vacunas, en la cual en nuestro Distrito del Porvenir todavía la brecha es grande en cuanto a las personas mayores de 30 años. Hay la directiva de que se va a empezar con mayores de 35 y se va a ir bajando la edad de acuerdo a la demanda. En este distrito son dos los locales habilitados, en donde usted puede acudir desde temprano para poder recibir la primera o segunda dosis. Asimismo, si en un momento no llegó a vacunarse, también puede acudir a estos establecimientos para ser inoculados con la vacuna Sinopharm. Dos puntos de vacunación, el Colegio Lizarzaguro y el Colegio Interamericano, que está ubicado acá en Río Seco. Todas las personas mayores de 35 años, pueden ser 40, 50, 60, que no se han vacunado y ahora quieren vacunarse por primera vez, que así están. La autoridad advirtió que esta variante delta es más peligrosa y está en la población para que no llegue a expandirse. Gracias. Gracias. Gracias.